¡Hey! Muy buenas gente, hoy estamos en un nuevo video para el canal y como estaréis viendo estoy aquí por fin en el bunker bravo gente De verdad que... uy va, eso está en... vale, no importa O sea, a ver, estoy con... aquí está cuenta del player 9601, ¿vale? Pero a ver, yo entiendo que lo único tocho que tendría pues sería que las armas pues no se... se desgastan Pero a ver, igual tengo que lidiar con la radiación, las armas no están modificadas, igual me pueden dañar Ya lo he intentado un par de veces y si es muy difícil vamos a entrar Intentaremos, joder, hacer el piso 2 por lo menos, o sea, mínimamente ese, ¿vale? Y pues nada, espero que tengamos suerte Y hablando de suerte, pues el sorteo que voy a hacer, estoy haciendo en Frostborn, ¿vale? Pues a mucha gente, o sea, digamos que la mitad de los concursantes han hecho los requisitos completamente, ¿vale? Porque mucha gente, o sea, unos 15 personas no me habrán mandado captura al Discord Y si esas personas no ganan, o sea, digamos que una persona que no me ha mandado la captura Uy, va, eh, bien al Discord, ¿vale? O sea, yo digo, vaya, ha ganado, reviso Y el tío no ha... Uy, va, y esto Y el tío no ha querido, o sea, no ha... ¿Cómo lo digo? Ha, joder, mandado captura, pues yo no le puedo... No le puedo... Pues dar el premio, así que de una vez os aviso Para que no hayan malos entendidos Pronto estaré, joder, el del escudo, que pesado eres, colega Pronto estaré, pues... Dios santo Pero déjame pasar, hijo mío Dios Hostia, esto es... Muere Pero que se está... Joder Vale Eh... Creo que está un poco duro, le voy a bajar Pero vale, pronto estaré subiendo ¿Qué está pasando con el sorteo? ¿Cómo van las cosas? Y al sorteo, la entrega de los premios O sea, no, el... Cuando se anuncie el ganador Se hará el miércoles... Este miércoles No recuerdo qué cae, pero... Ahí, en ese momento lo estaremos haciendo, ¿vale? Aquí empieza ya a ponerse un poco más difícil Con el aullador Todo esto El aullador no es... No es joder, ¿vale? Cuidado, cuidado Por lo menos no era uno muy peligroso Cuidado con este que puede... Que no le puedes cancelar la explosión Los parásitos de fuera, ¿vale? Zombie protegido No te curas No te curas Por favor Perfecto, ¿vale? Vamos un poco mal de tiempo Así que tenemos que intentar afanarnos un poco Dardero tóxico Joder Fijaros que el daño igual me lo hacen, ¿vale? Aquí me curo un poco Dardero tóxico fuera Me curo Aquí perfecto Le estoy dando en el ángulo Esto hay que hacerlo bastante rápido Porque si veis el medidor este Pues la radiación ya está casi en amarillo Y empieza a volverse A tornarse Pues ya un poco más complicado, ¿vale? Así que vamos a ir rápido Espero que el lag no nos moleste mucho Cuidado con la rampla Que aquí más de una vez me he atorado Y fijaros el lag Y he muerto O sea, porque aquí el más mínimo error Te puede acabar como este lag Joder Aquí perfecto Un disparito más estalla Parásitos de fuera Vale, vale Que monto de parásitos los que habían aquí Seguimos Ya hemos pasado la primera parte Como veis Pues voy a esconder a vintores Y no está modificada Ni nada Ni mucho menos Joder Que no le quiere dar Ya le damos Vale Con cuidado Que en la rampla Más de uno se haya atorado Como yo Como yo Joder 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 No, 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 no Hostia Ojalá Es que fijaros Que Bueno, aquí Y me gasto el tiro Es que perfecto Soy idiota Vale, perfecto Cuidado, cuidado Le damos a este Que tiene menos armadura Un disparito Pero pégale al explosionador Hombre Genial Listo Soldado de asalto Vamos Vamos, vamos, vamos Parásitos, parásitos Parásitos Perfecto Como veis Esto tiene que ser reacción rápida O sea Tiene que ser inmediato El problema del audio Posiblemente ya lo haya solucionado De verdad que me ha costado O sea La solución Fijaros La radiación Ya empieza Por aquí Que salga el buen hombre Vale, 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 vale Con cuidado Que este ácido pega Que revienta Que flipas O sea El daño que hace esta mierda Lo siento Joder De verdad que es que Esto hace Daño increíble Pero aquí tenemos que Tragarnos el ácido Cuidado 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 Hostia Estos Estos revientan De una manera Joder El aire se me está yendo O sea Ya estoy un poco Atriciado No sé si lo notan Joder Ya la radiación Nos ha bajado Y la vida Nos queda 113 Ok La radiación Nos empieza a afectar Ya Con cuidado Con cuidado Vale Vamos Relativamente bien Diría yo Aquí está El aullador Y el explosionador Un combo Bastante peligroso El aullador Solo no hay problema Simplemente seguimos Aunque nos aúlle No, no, joder Los parásitos Los parásitos Los parásitos Si o no Me cago en todo Ah, joder De verdad Vale Nueva oportunidad Volvemos Vale Ya hemos vuelto Chicos Tenemos que equiparnos Lo más rápido Que podamos Porque como veis La radiación Sigue contando Que error Tan tonto El que hemos tenido Aquí tenemos Los botiquines Y esta pistola Por si se nos lía Y seguimos Vale Con cuidado Con cuidado Pues como veis La radiación Ya está en amarillo Y he muerto De la forma Más idiota posible La radiación La torreta Esta pesada Casi nos destruye Vale Joder Joder O sea Que rabia Tío Porque íbamos Bien de tiempo Pero eso ya nos ha quitado Un montonazo De cosas Y los parásitos Encima han muerto Encima han muerto O sea Han muerto ¿Qué coño es esto? Joder ¿Qué leches? No 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 ¿Qué es esto? Pero quita No Dios 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 Joder De verdad No 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 Joder Aquí Aquí muero Aquí muero Aquí muero Aquí muero ¿Qué es esto? Coño Hola Joder He dicho Que este es mi fin O sea Joder Fijaros ¿Qué coño ha pasado ahí? O sea La Botoncito este De grabación Casi me la lía Aquí es una sala Un cuanto complicada Así que Toma ya Me he gastado El disparo en la pierna Es que yo soy Alguien muy increíble De verdad O sea Joder Vale Era este Ahollador Esperamos un poco A que se recargue la habilidad Le disparamos al Juggernaut Toma 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 Rápido 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 Juggernaut Este que se cura Un montonazo Fijaros la radiación Fijaros la radiación O sea Ya aquí Las cosas Empiezan a poner Un poco más Complicadas El del escudo Con cuidado Con cuidado El Juggernaut Cuidado Que se cura Me estoy quedando Sin botiquines Con cuidado Vale Con cuidado Cadáver Fétido Que es el que lanza Este gas Joder 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 No 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 me va a dar No me va a dar Los botiquines Mire Fijaros Fijaros los botiquines Los botiquines Joder Y además Tengo un lag Que flipas Cuidado 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 El ahollador El ahollador Me curo Dios Que me hubiera aturdido Muero Estoy muerto Estoy muerto Estoy muerto Estoy muerto Cúrate Dios Y además Me coge el lag Este muerto Genial Ya solo queda Cadáver Fétido Perfecto Ya aquí Le podemos dar Que no nos aturde El escudo Me he quedado Sin botiquines Por favor No suelte No suelte más De este gas No suelte más De este gas No suelte más De este gas El gas Coño Ala Tío No 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 me jodas No El lag Tío Ay va Joder Uff De verdad Que es que el lag Me hace sufrir De verdad O sea Dios santo Y te cubres Es coño Esto en serio Ah Joder Es que fijaros Que ya estoy en 58 O sea La radiación Ya empieza esto A ser Cosa mala O sea De verdad Aquí un disparo En la pierna Esa es la única arma Que tengo modificada O sea Que a ver Tampoco influye demasiado Me estoy curando Ya de 21 O sea Que ya No Esta Dudo que lo logremos Tendremos que apurar más Cuidado Ya prácticamente Cualquier explosión Que hagamos Nos asesina Y te cubres Otra vez Hijo mío Que pesado eres Aquí Con cuidado Porque es que Esto casi que Nos mata Dale 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 Vale Con cuidado Cuidado No te curas Por favor Por lo que más quieras Perfecto Muerto Y Explosionar No Ya estoy más muerto Joder De verdad Me hubiera gustado Pues curate No Joder Pequeño corto Y volvemos Bueno gente Estamos de vuelta Y tendremos Que volverlo a hacer De cero Me da bastante Rabia Pero bueno Es lo que hay Pero vale Espera un momento Yo me equipo esto Como debe ser Vale Con cuidado Con esto aquí Y volvemos Vamos a empezar Reiniciando El sistema Y activar Sistema De seguridad Vale Como veis Han vuelto A reiniciar Pero No hay más Alternativa Cuidado Dios mío Los apoyadores Esto de verdad Que rabia Les tengo No no Joder No 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 Tío Joder Es que de verdad Es que yo tengo Un problema Patológico O sea es que de verdad Joder Es que me han cerrado Coño Es que Pequeño corte De nuevo Bueno Aquí estamos De nuevo Con el poder De la edición No sabéis Cuanto ha pasado Ya desde La última vez Que he muerto O sea de verdad Que han pasado Como unas 6 horas O algo así O sea Y el poder De la edición Es algo Increíble Con cuidado Vale Se me lia esto Lo volvemos A intentar Rápido 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 A ver si esta es la buena Por fin Joder Que de verdad Que Ya Empieza Esto No me he puesto Los botiquines Joder No 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 Que Joder De verdad De verdad Bueno Aquí volvemos De verdad Esto no pasó Vale Aquí me he traído Una scar Por si las cosas Se ponen feas Vale Y Pues Nada Sigamos Pues intentándolo Estoy hablando Un poco Bajo Porque Ya esta Bastante Joder No he reiniciado Vale Perfecto Ya es Un poco Tarde Vale Aquí Intencemos Ir lo mas Rápido Posible De verdad De verdad De verdad Que el piso Me ha sorprendido Yo ya No No les voy a mentir Ya había visto esto antes Pero Pero verdad Que esto Joder Lo mismo no Por favor Lo mismo no Hostia Joder 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 Que es que Se me Peta La aplicación Esta para grabar Y este hombre Ya que se ha vuelto A curar entero Cuidado 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 No Joder Es que fijaros Se le ha sido Lo que quita El hombre Estará de nuevo A los 500 Porque de verdad Que este Me cae mal O sea Pero de cojones O sea Dios Menuda rata Menuda cucaracha El tío este Joder Y tú Quítate ya El escudo Hombre A ver Perfecto Dios santo Ya la radiación Está amarillo Joder O sea Tal vez Esta parte Ni siquiera La vean Porque ya Llevo Menudo rato Aquí Y no hemos Podido pasar De la mitad Del búnker Joder Vale Volvemos De verdad Que es que Tengo problemas Son problemas Serios De verdad Pau Coger todo Vale Cogemos todo De verdad Que es que No entiendo Cómo puedo liarla O sea De esta manera Es que de verdad Pero bueno Seguimos Vamos Nos vamos por aquí Pau No 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 Joder Otra vez Me ha pasado lo mismo Joder Joder De verdad Ahora si que Estamos más muertos Porque la radiación Esta Tu hijo De De tu madre Aquí Muérete ya Hombre De verdad Pesado Vale El ácido este Fijaros Que si casi Me mata Joder Es que No El ángulo Joder Perfecto Automático Vale Vale Joder De verdad De verdad Que es que Eso está Bastante Difícil Pero A ver Lo bueno De los De las Cosas Difíciles Vale Es que Cuando lo logras Pues Joder De verdad Que es un Gran mérito Y De verdad Que es que Eso está Muy bien Hecho Porque se me Ha olvidado Que aquí Había un Agua Y me voy A atorar Y voy A morir Brutalmente Pero sube Hombre Cuidado Con cuidado Con cuidado Cuidado Con la torreta Pesada Que nos mete Un pepinazo Y hasta Aquí llegamos Que leches Ha pasado Ahí Bueno No sé Bueno Cuando el Aullador Está solo No es tan Peligroso Uy va Todo el tiempo Que me ha Tordido Vale Nos venimos Por aquí Por aquí Ya Esto Es como Un tipo De spin Runner Algo así Cosa rara Con cuidado Con el agua Y el zombie Explosivo Este Porque Poca broma Me he vuelto A quedar Aquí atorado Perfecto No Y es que Si mato Al zombie Explosivo Además Dios Enlac Dios Enlac Tío De verdad Que es que No sé Por qué Me peta Así O sea Creo O sea Me da La mínima Suspecha De que Es porque Tengo Mil juegos En este Móvil O sea No Ala Bueno Adiós Mundo Cruel O sea Cúrate Hijo Mío Cúrate Hijo Mío Joder Joder No sé Cómo he salido De esa Vivo Dios Santo Joder O sea Fijaros Que es que Aquí en la Más Minimalidad Ahí te Muere O sea No sé Ni qué Ha pasado Ahí De verdad Pues Qué Coño O sea Ya dije Pues bueno Fue un placer Conoceros A todos O sea Algo También Que me parece Bastante original Del piso Es que No sé Si os habráis Dado cuenta Que algunos Enemigos No son Los mismos Pues que Cambia Va cambiando Así que Tienes que Ir adaptándote A los Diferentes Enemigos Que te van Saliendo Porque Como veis No siempre Son los mismos Si Dios Que me metes Soy 40 Me muero Me muero Me muero Me muero No Vale Cuidado 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 El fundidor Hacido Este No me preocupa Prácticamente Nada Disparo en la pierna Igual Me pega El Pepinazo Dios Lag Vale Vale Vamos bien Vamos bien La radiación Nos empieza a afectar Ya bastante Pero vamos Con la moral En alto Nos falta poco Unas cuantas piezas Y ya está Habitaciones Bueno Díganle Como quieran Y Cuidado Cuidado El fundidor Hacido Este Aquí todo el mundo Te mete Un daño Que flipas Cuidado Por aquí Por aquí Este Este vomitador Tóxico Que mal me cae De verdad Cuidado Cuidado Es que fijaros Lo que se cura el hombre O sea De verdad Que no entiendo Muere 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 Perfecto Vale Este fundidor Hacido Con cuidado Intentamos Llamar Al audiador Sin que los demás Nos vean No nos han visto Perfecto No nos ha llegado Ni a escupir Vale Con cuidado Con cuidado Aquí llegamos Paus Vale Eh Lo vemos Ah Joder Ven 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 Si Joder Que te ven Todos Te ven Todos Esta habitación Empieza Hacerte Hacerte Un poco Pesada O sea Fijaros Ya La cantidad De gente Y el hombre Este Que se tapa Empieza A volverse O sea Ya Cosa mala O sea Porque Todo el piso Es difícil Pero ya Desde aquí Pues Joder Y además El cadáver Fetido Este Que el gas También Que mete Un montonazo El Juggernaut Este Que se cura Un montón También O sea Se cura Más De lo que yo Le hago O sea Que es un Problem Bastante Grande El Protegido Este Que es El Tonto De la Familia El Cadáver Fetido Vamos 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 Tenemos Ya El Tirito Este En la Pierna Posiblemente Esto No Lo Logramos Pero Hemos Llegado Lejos 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 Bueno Fijaros Que es Que ya No Me Solo Es Un Poco No Le pegues Al El Escudo Por Dios Santo Joder Vale Pequeño Corto Volvemos Bueno Aquí Estamos De nuevo Recordemos Reiniciar El Sistema De Seguridad Porque Hombre Lo Que Se nos Ha Olvidado Dos Veces Eso También Ha Ayudado A Que Le Aliemos Más De Lo Normal Vale Vale Nos Equipamos Esto Rápido Pau Pau Vale Con Cuidado Botiquines Aquí Y Pistola Aquí Seguimos Lo he puesto Al revés Pero Vale No importa Fijaros Que ahora Es un Explosionador Y un Fundidor Acido De estos Que me Caen Mal No De hecho El Fundidor Acido No Me Cae Mal Me Cabe Mal Es El Amiguito Este El Primo Hermano El Este Del Acido Que Ya No Recuerdo Ni Como Se Lama Con Cuidado El Angulo Vamos Relativamente Bien De Tiempo Me Ha Vuelto A Coger La Hermosa Gripa Vale Y Fijaros Que Es Que El Piso Es Bastante Difícil O sea Yo Sé Que Aparte Voy Con La Aparte Pero Pero Joder O sea Que Igual O sea Es Que El Dardero Tóxico El Fijaros Que Es Que Voy Con Vintores Es Un Arma Que Aunque No Este Modificada Es Bastante Buena Y Igual Es Difícil O sea Es Que Tela Este Piso Que Voy Intentar Resistir Lo Más Que Puedo Dios Santo De Verdad Que Y Eso Ha Sido El Lacto Es Que Vale Lo Intentamos La Última Última Vez Si Si No Ya Porque Es Que Fijaros Que Llevamos Veinte Veinte Minutos De Vídeo Y Más Porque Yo Llego Aquí Una Maldita Hora Intentando Hacer Esto Editando O sea Pausas Pausas Jugando Con Las Pausas Y Joder De Verdad Y Además Que Hubo Un Momento En Que Me He Cansado Y He Dicho Bueno En La No Lo 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 Intento Y Y Ya Está Así Que Pequeno Corte Vale Volvemos A intentarlo Por Última Vez Ahora Si Que Si O sea A menos Que A ver A menos Que muramos En El Punto Uno O sea De Verdad Que Es Que Yo Tengo Un Problema O sea De Verdad Ya Se Me Iba Olvidar Fijaros El Botiquín Otra Vez Se Me Olvidar Ya Vamos Que No Nos Detenga Nada No Nos Detenemos No Nos Detenemos No Me Importa No Me Importa No Me Importa Simplemente Todo El Es Combinación Peligrosa Cuidado Que No Nos Encierren No Nos Encierren El Dardero Se Sanada Me Da Bastante Rabia Primer Muerto No Está Muerto Dardero Fuera Audiador Fuera Y El Otro Fuera Perfecto Con Cuidado Angulo Necesitamos Angulo Le Hemos Dado Primero Al Dardero Perfecto Vamos 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 En Explosivo No Puede Pasar De Aquí Disparamos Nos Alejamos Buscamos Angulo Para La Torreta Corre 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 Vamos Bastante Bien La Radiación Empieza A Subir Pero Aún No Nos Afecta En Prácticamente Nada Esto Se Demora Una Eternidad La Vida In Media De Le Le A La Torreta No Quiero Que Sea Esto Porque Ya Se Ve Demasiado Roto Aquí Vale Cuidado Pero No Le Pegues A La Torreta Hijo Mio Vamos No Te Cubras Por Favor No Te Cubra Y No Se Cubre Pero Se Mete El Asalto Este Perfecto Los Dos Fuera Vale Con Cuidado Venimos Avanzamos Llamamos Nos Acercamos Llamamos Viene Un Grupo Relativamente Grande Por Favor No Te Me Atores No Te Me Atores Hijo Mio Y Me Da Llamo Perfecto Esperamos A que Venga Disparito En La Pierna Le Do A La Torreta Cuidado Cuidado Con El Aullador Que Nos Puede Liar Par De Aquí La Cosa También Cuidado Con La Explosión Del Explosionador Osea Sé Que Suena Raro Pero Así Lack Lack Perfecto Cuidado Con Los Parásitos Que Vienen Ahí Detrás Vamos 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 Bastante Bien Chicos No Ha Llegado La Radiación Ni A La Amarillo Diré Y Ya Vamos En La Mitad Del Bunker Vale Si Me Notáis La Voz Un Poco Extraña Es Porque Tengo Una Gripa Osea Bastante Terrible Y Por Eso En El Último Video Que Tenido Que Borrar Por Unos Problemitas Aquí Pues Por Eso No Estaba Hablando Porque De verdad Que Me Estaba Costando Pero Esto Me Gustaba Pues Hacerlo Como Más Personal Digámoslo Así Entre Ustedes Y Yo Cuidado Que Me Muero Dios Casi Me Muero Casi Perdemos Aquí Porque Fijaros Que Vamos Con Un Buen Cooldown Vamos 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 Perfecto Aquí Cuidado Con Explosión Esta Rampla Que Te Puedes Quedar Aquí Atorado Cuidado Disparamos Esperamos A que Termine La Explosión Y Acabamos Con Los Parásitos Vale Seguimos 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 Vamos Bastante Bien No Hay Mucho La Que Digamos Corre 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 Hijo Mío Vale Se Vamos Contra Los Parásitos Parece Que Más Que Jugando Estoy Narrando Pero No Importa Vale Vale Con La Moral En Alto Por Favore No Te Tapes Ya Si Va Tapar Por Dios Que Que Bueno Que Bueno Llevamos Joder La Gripa Es Que Fijaros Corre Corre No Te Tapes Por Favore Llamamos Al Vomitador Tóxico Aquí Antes No Estaba El Hombre Eso Perfecto Daño Preparados Ah No Me Ha Visto Perfecto No Soy Un Idiota Joder Joder Y Vamos También No No Joder Que Aún Podemos Porque La Radiación No Está Tan Alta Todavía Así Que Pequeño Corte Vale Hemos vuelto Hemos tenido Una dificultad Técnica De la Hostia Y Hemos Perdido Un 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 Joder Es Que De Verdad Que Mala Suerte Se Ha Cortado El Vídeo Osea De Verdad No Por Favor Por Favor No Tío De Verdad Que Es Que Por Favor Tío No 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 Tío No De Verdad Mal Momento Mal Momento Hijo Mío Seguro Es Por El Surteo De Frostball Que Estoy Haciendo Pero De De Momento Es Que De 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 Fijaros Fijaros Que La No Vamos 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 Se Me Olvidó El Juggernaut De Este Le Damos Tirito En La Pierna Y Este De Donde Ha Salido Vale Ya Me Huele A Hombre Muerto Pero Moral En Alto Moral En Alto Dios Dios Santo Que Es Que Ya No Puedo Ni Hablar No Puedo Ni Hablar Fijaros La Cantidad De Gente Que Hay Aquí A Ver Si Nos Quitamos Alguno De Encima Por Dios Cuidado 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 Primero Los Que Se Curran A Ver Si Es Que No Se Fijaros Que Es Que Ya No Se Que Hacer O Alguna Vez Habrán Visto Guerra Mundial Z Pues Esto Es Mucho Osea Esto Es Poco Guerra Mundial Z Queda Poco Comparado Contra Esto Osea Coño Es Que Fijaros Que Es Que Les Disparo Y Además Me Da La Aquí Creo Que Por Aquí Estaremos Dejando El Video Porque Creo Que Estoy Muerto No Se Por Que Me Da Que Es Que Ya Me Mori Rápido Bueno Cuidado Bueno Fue Un Placer Conoceros Vale De verdad Que Me Ha Bastante Rápido